Si, 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 si ¿Qué pasa super amigos? ¿Me escuchan? Hello we ¿Qué pasa gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Me invitan? Sergio te invito a las screen Para hacerte pro player Ven y hazte pro player hoy mismo Invitado, ahí estás papito Bienvenido, te espero en el lobby bros ¡Jálense todos bros! Vamos a jugar Déjenles poner el código Que ya vi que no se fijó ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La mejor hora del día es cuando me jalo mi chilito Buenas tardes, muy buena hora del día bro ¿Cómo no? Dios mamá Hola mi Sergio ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? ¿Qué es el código bros? Ok Ahí les da el código P7 2 6 8 C 55 Cabrón pa' los números bros Ese pinche de pro Ando cagándome Proyectame uno Sacando el pitufito Buenas mi Adzel ¿Qué rollo mi Yair? ¿Sirve close player? Claro que sí Ramírez ¿Qué pedo mi Braulio? Bebecito Jálate Jálate mi Jesús Amo cuando te decepcionan mis comentarios Eh no A mí me encanta Rodrigo Eso es mamón hijo Jálate ¿Qué rollo mi Enrique? Es el mismo código de ayer ¿No? Sí es el mismo bro Humildemente solamente tenemos un código popa Buenas veras ¿Cómo van a ser las reglas de las screaming pan? Combo competitivo No se matan hasta cierto anillo que decimos Es para que ustedes entiendan los finales de círculo Para que se preparen para lo que se viene Que se vienen global series muchachos Se vienen global series de nacimiento Y necesitan andar bien perros ¿Eh? Ocupan agarrar el Cronux La vida real ¿Sabes por qué me gustan este streaming? Porque a pesar de tanta gente Que no vamos a tratar de hacernos a todos Eh ¿Cuál es? Si pudiera Yo solamente me la pasara hablando Con ustedes Pero eso les aburriría bro A mí me encanta platicar cabrón Echar desmadre con ustedes Un besote que le doyó a poco a les Pues hoy sí me jala Ahí han de entrar porque no cae bien el lobby Pero yo jalo a ver Tien que ver que sale Dale papito Y no hay mucha gente fíjate Eh bros ¿Qué pedo? Jálense a jugar de una Entro con mi team De una togueciño Ahí tienen el código Ahí tienen el código Eh bros Acá de compas Al chile chiludo Eche de paro Compartiendo la chonada Al estricito O no creo que se llene Y si no se llena F bros No se va a poder hacer Viene a presumir una insignia Eh primo Al chile te ves bien guapo Con tu nueva insignia Las cosas como son No se vale Compartir Ese es toro A ver ¿Quién lo compartió? El Octavio Bueno El Octavio Aquí El día de hoy Termina siendo un crack ¿Eh? Muchas gracias Por el pinche pollazo Octavio ¿Cómo andas? ¿Todo bien Y Mario ¿Tú cómo andas? Me tocan Teams bien indecisos ¿Cómo que bien indecisos? ¿No saben lo que quieren de su vida? ¿O a qué te refieres con indecisos? Ahí puede jugar Al incomodión Que sea muy malo Claro Jorge A ver ¿Tú crees que aquí Vamos a hacer Eh Muchas gracias Mi Cristian Gracias por compartir Papito ¿Tú crees que aquí Vamos a ponernos Ay no tú No porque eres bien malo ¿Y por qué hueles a jabón? O sea no importa bro Si eres malo O sea no importa nada cabrón Lo único que importa Es que tengas ganas De practicar y listo Muchas gracias Muchas gracias papito Muchas gracias Cristian por ese pinche pollazo No hombre Gracias a ti Julio Saca la guama Eh oye Feliz que sea de septiembre Bro dos ¿Quién va a dar el grito? Hay que dar el grito bro dos En el lobby O la cama Jalense de una Alien Unas el team 3 Alien Te voy a jalar con nosotros Vas a ser el primero A jugar conmigo Y con Dempre Padrán que estoy ahora dos Jugando con random ¿Qué tamaño soy? ¿Qué? ¿O con Tamanco? Depende ¿Cuánto tiempo le das? ¿Cuáles? Hola Fer ¿No quieres jugar Fer? ¿Cómo andas? ¿Todo bien wey? ¿Tú cómo andas cabrón? Oye hay peda Ores Anu Ignacio Tú te quedes bien borracho No te creas Bueno sí Sí me invitas ¿Cómo estás wey? ¿Cómo debo tener equipo? No Pueden entrar solo Cállate el hocico Constantino Vamos equipo 7 Ay El papi chulo Eres tú el pinche papi chulo Julio Míralo wey Es muy humilde El papi chulo ¿Qué pedo Pinche Dani wey Muy bien ¿Tú cómo andas canijo? ¿Se puede unir cualquier? Lazy Por favor Únete Si lo preguntas Puedes unirte Únete de una Ahorita entro Dices Pero no te veo perritos A moverlas Dpro ¿Por qué no se sale En el Discord Canales que se pueden Hablar a los teams Porque no lo hacen wey Ya lo tengo Y no lo hacen Hola Francisco No quieres jugar Ya vi que volviste wey Arre con la que va Arre mi Kevin Yo quiero jugar Jálate de una Dani El código lo tienen ahí bros No les aparece Se los vuelvo a poner Ahí está el código Ya se anda llenando El lobby señores Así los quiero ver Y es motivados Para romper madres Que ya saben Que esto es para Practicar Global Series Vengo por mi revancha Pero más tarde Eh Hoy no vamos a estar Tanto tiempo bros Recuerden que es 15 de septiembre La neta hoy es día De pachanga De disfrutar con la familia Bros una carnita asada Mientras Tus tíos se pelean Por algo que pasó Hace 20 años Hoy es día de Escuchar discusiones Familiares de todo tipo Y pasarla bien Así que hoy me voy temprano Bros Junto con Dempri Para que Se motiven señores Yo tengo un hijo De 10 años Es mejor que yo Suele pasar Pero no te preocupes Sigue siendo tu sangre Tu hijo Es tu sangre Te vas a poder Te vas a poder Bueno no se Vamos a ver el ten De tu cora Hay mucho colesterol Ahí No vas a querer Estar ahí Hola Fanny ¿Por qué no quieres jugar Fanny? ¿Cuál familia? Eh Fanny Perdón No digas eso Me siento mal Cuando me dices eso Fanny ¿Puedo venir con una amiga? Claro que si Leisy Por favor Aquí las espero ¿Vas a entrar al desafío De Apex? No creo que me inviten Para serte sincero No creo que me inviten Ojalá me inviten Por favor invítenme Pero no creo que me inviten La verdad Las cosas como son ¿Dónde está la mamba? ¿Qué equipo estás mamba? Te doy equipo 13 Eh pero te apagas El cronus mamba Por favor Quiero verte reventando Eh pero si piste eso Pues si me invitan Sí ¿Para qué te digo que no? A ver aquí tampoco No me voy a venir a ser el santo Porque no soy santo Soy una persona como ustedes Que de vez en cuando Les gusta el degenere Cuando el degenereza ¿No? Pero me invitas a tu casa A dar el grito Los vecinos ya se quejaron Daniel no puedo Oye Pero me voy a seguir El competitivo Sí Tengo noticias Bueno El día de hoy Vamos a hablar Con nuestro posible tercero Nuestro posible tercero Lo conocen Es alguien Eh Con el que estamos platicando Y Casi es un hecho Al 90% Que compita con Dempry Buenas noticias Vamos a tener Competitivo Y lo vamos a hacer Con muchas ganas Eh Por cierto Bros Yo también quiero Que ustedes compitan Le voy a echar ganas Para sacar una serie De videos Para que ustedes compitan Algún manco Que quiera jugar Conmigo Que no sea el pro Me discrimina Esteban Pro Pásame la dirección Del Dempry Para dar el grito Con él Vive en el Diff De Monterrey Güey Ahí vive ¿Cuántos pasos Providos Para matarte Guapo Depende De cumbia De bachata De banda pegadita ¿Qué tipo de paso Lo oye? Pro Me salió un Cronox En el Choco Crispies Agradecele Al pinche elefante Mamón Que te lo mandó Que buena onda ¿Cuántos somos Diabros? Ya casi tenemos El lobby lleno Eso es todo Los quiero Eso es todo Una gente Que se quiere Superar En el competitivo Aquí Están las futuras Leyendas de Lata Código Ahí va el código Si están fijando En comentarios Recuerden Pero si no desaparece Díganme Ya se dirá Me Jesús Ya se dirá Vas a jugar Torneo hoy Iba a jugar Guillermo Pero adivina Valió Pilingüe Y Pues no pasa nada Vamos a hacer Un torneo De práctica Con ustedes Hola Alan ¿Cómo estás papito? Te prometo Me coludís de la paz Soy chatanás ¿Pero dónde anda chatanás? ¿En qué equipo Y a qué equipo Te muevo mi Fer? No sé cómo entrar a eso Es bien fácil Nada más Miren Si quieren entrar A ver Para empezar No importa De qué plataforma Sean Puedes entrar Los quiero a todos Por igual Se van A seleccionar Modo de juego Y arriba a la derecha Hay un cuadrito Con un trofeo Ahí le aprietan Y ponen el código Oye Vic ¿Pero tú dónde eres? Yo soy jalisciense Sergio Soy de Jalisco Se hacen un chiste Acerca de De los hombres De Jalisco Bueno está bien No les voy a decir Que no Es verdad Yo quiero Jálate Fernando Jálate Villarri Pero nos falta uno No hay pedo Yo quiero Fernanda Yo también quiero Que quieras Por favor Jálate Yo le ando Dando a perrillo Si vi a tu equipo Pero no confirmaron Ah no mames Te metiste a BNM Guillermo Eh ¿Quién eres Guillermo? ¿Cuál es tu idea Wey? Cabrón Me da gusto Que estén Necesitando la BNM Un besote Un besote Yo voy a ponerle A todos los de tu equipo Rómpala por nosotros ¿Soy de Android? ¿Puedo entrar? No Bueno No queremos cheaters En Jalisco Están los mejores Ese wey Eh Muchas gracias Me harían Por las 10 estrellotas Que bueno Que ya te uniste Ya te estaba Extrañando Muchas gracias Por las 10 estrellotas Cuando vienes a Colombia Que te doy el tour Cuando me invitas La respuesta Va a ser mi respuesta De una Pero matarse Desde el inicio Vamos a tener Varios modos ¿Vale? Eh Ahí está el Eder Pinche Eder Ya no saluda Wey Eder Ya te vi No te vayas a espectadores ¿Dónde anda el Eder? Pinche Eder Cabrón Ya no me quiere el Eder Anda Eder Salúdame Wey Te extraño ¿Qué pedo contigo? Dicen que hay mucho Marisco por allá Es verdad Y bro Hay mucho camarón Remojado Es verdad Es verdad Mario ¿Cuándo vienen a Jalisco? Vamos por unos pinches cantaritos No se agüiten Yo no los invito Pero yo los llevo ¿Cuándo se jalan? ¿Cuáles son las reglas? Ahorita las voy a decirme Antonio En cuanto se llene La lobby Para que todos Los escuchen ¿Qué onda? Vamos con todavía Estoy en Eh Tasty Bienvenida Primero que nada Tasty ¿Cómo estás? Todo bien Saludos a Draternal Que anda por acá La lobby ya Eh Tasty Pero se quitan El crownux No queremos Cheaters Hace Tasty Que chico Que te hayas metido Con Draternal Vamos a darle Ya casi llegan Al lobby Bros Faltan Uno Dos Tres Cuatro Cuatro personas Señores ¿Serán leyendas Específicas? Si Simón Papito Ahorita Diremos Las reglas Ahí se unió El DEMPRI Ahí mero Vamos a darle Ahora sí La verdad es que se trabó La PC Loco Si se trabó La PC Chingados También que iba Todo A ver Tengo un problema Con la PC En este momento Se ha trabado La stream No los puedo ver Bros Pero ustedes A mi si Creo ¿No? ¿Cuánta gente Falta? Solamente Tres personitas Que se quieran Meter a practicar A convertirse En las siguientes Leyendas De Latinoamérica Bros ¿Dónde andan? Que no los veo ¿Dónde andan? Amigos Ok Hay cuatro Sin asignar Bros Los que están Sin asignar Jalense a los equipos Que Que les corresponde Bueno A los que se quieran Meter Hay cuatro personas Y dos lugares Los primeros que se jalen En los lugares Son los que De una juegan Que no se les duerma Ya están aquí Ya se No la lobby Let's go A ver Ahí está ¿Qué onda Miri Cheater? Pensaba Comprarme La reliquia de loa Pero no sé No sé si comprarme ¿Aló? ¿Dónde? Si la regla es Gonorrea Mira Vamos a hacer ¿Qué te parece? Hacemos una y una Una donde se puede matar Desde el principio Para que practiquen Un countess Y otra donde no se maten Hasta el tercer Cuatro anillo Sí Esta es normal La regla de esta partida Vamos a hacer que Esta partida es normal Pueden caer Donde quieran Y matarse De una No tienen que esperar En esta partida Específicamente En esta partida La siguiente sí Pero en esta caen Y se matan todos Como cualquier partida Para que practiquen Del contesteo Otra cosa La leyenda Es que vamos a llevar Van a ser Valkyria Horizon Sir Vamos a empezar Con ese Con ese combo ¿Va? El que no se lo lleve Bueno le va a tocar Una pinche nalguiza Para que se pongan Min cabrones El combo es Sir Valkyria Horizon ¿Va? Sir Valkyria Horizon Esas son las reglas Primera regla Versace El de No es de caliente Pinche Sergio ¿Cuáles son las reglas? Llevarse Sir Valkyria Horizon Lo demás Jueganle Como lo quieran ¿Vale? Te promete Luis de la Paz Está en el 3 Al 11 Por Salados Luis de la Paz 3 Ok Ahí está papita Algo más Bro Todo listo Todo entendido No se porten mal Cabrones Vamos a dar nalgadas A quien se porte mal Llévense las leyendas Que son Para que Practiquemos bien Que feo ¿Por qué Julio? Ah ya se llenó Si pero no te preocupes Papito Yo se me lobo Lobo Para Global Series Al menos que seas Un cheater Bro No va a funcionar Tantísimo Julio Me toca cambiar De leyenda Para competir ¿Me recomiendas Comprar El control Profesional Wolverine 2B? Leme La puta madre Te quiero Pero No lo Recomiendo Porque no lo he probado El único que he probado Es este Razer Wolverine Ultimate Güey Está hermoso Canijo Si quieren un control Bueno Compren este Bueno Bonito Y barato No entiendo ¿Qué no entiendes Julio? Para explicarlo Ahí me paso Luego ¿Por qué Fanny? Saludos del mero Manflet Ah eres el pinche Manflet Un saludo al pinche Manflet Que anda por acá Dipro Te voy a matar Ay ¿A poco así Muy salsita? ¿A poco así Muy salsa Fer? Aquí te veo Aquí te veo Estos mandos ¿Qué? Los de Real Macqueen Son los mejores No todos Tenemos dinero Para comprarse Un pinche Rayo Macqueen Fanny Hay gente humilde No alcanza Fanny ¿Cuántos 100 dólares? Como 100 dólares Cuesta Hustler Más o menos Güey Está barato Comparándolo Con un elite Eh Fanny Al que sea triste Aquí en dicha Lo mandamos A pambiar Para que no se pongan Tristes No se pongan Tristes Yo los quiero Todos por el Te preco Rifle de cargas Quien haga esa mamá Se va baneado Para empezar Con Enrique Bro Profe Bulsar Obtain Bueno Si quieres Una nalgada Bien puesta Adelante Hermosa Ya no se hace Tu retiro Del Apex ¿Con quién vas a jugar Los global series? Información En estos días Ya tenemos Hoy una plática Con nuestro tercero ¿Por qué voy Tan mal de FPS? Últimamente Voy medio Malsito Con ese tema No se porque Está solo Ese compi Ahí va Se va a dropear ¿Está roto? Me activo el micro Para que me escuche Alguien Si me escuchas Spamea el enemigo Papito Ah Espérate Ya me escuché Ya ¿Listo para nos Cargar o que Alien? No hombre Yo confío en ti Mi alien ¿Cómo ¿Cómo Dempri? Andaba diciendo Que lo dejaste Embarazado No te quieres Hacer cargo Uy Uy No más por ser 15 de septiembre Ya digo que sí No se escucha el juego Ay cabrón A Solo Dempri Dame un tiempo Dame un tiempo Voy para allá Gracias por avisarme Yo voy avanzar Yo voy avanzar Tienes ulti Dempri Voy a agarrar Angulo por izquierda Cracket Cracket en el techo 114 en el techo Ok la aguantamos Si Vienen para acá Vienen para acá Vámonos para Enfrente Dempri Vienen para acá Alvinlin Vámonos para acá Acá para no caer en el sándwich Olvidad de eso Acá para no caer en el sándwich Voy 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 Acá vas a estar bien A las fuera Andan jariosos Jariosos como el tío de tu lencio Ahí están arriba A los bastos Tirole Vienen a pushar Están tratando de subir No, ya se le saca cerro No, ya se le saca cerro Está abajo Si, si, si Está casi roto Tengo uno por derecha Hay que salirle a uno Que esté separadito Cuando tenga scud Para marcar a los demás Escudo solo aquí Buena Ahí está uno Aquí está uno Está casi roto de nuevo Vamos por el otro equipo No me quiero meter de ahí No por el otro equipo Que está luego Tengo, tengo Tengo Ya está llegando Todo el lobby Para acá Otro equipo Está llegando Por la carretera Hay que jugar a cero Va a llegar toda la lobby Se va a poner riquísimo Tiene blanco todavía Hay que ganas Tengo de pushar Buena, buena, buena Uy, se le va a ir Vamos a pushar Arrojando un eléctrico ¿Dónde, dónde? Acá enfrente Se murió dos cuartos hijos Enemigo abatido Pongo el otro equipo Se fue jugar con otro Otros bastos, ¿no? Estaban peleando más adelante Vamos por ellos Creo que se vaciaron Fue una mirada para la flada Alas, fuera ¿Tienes para avanzarle? Porque me quiero ir por derecha Pero full Ok, voy por derecha Me voy por derecha de una Sí, ya estoy avanzando yo Sí, ya estoy avanzando yo No, avanzo contigo Le voy a pushar de aquí dentro de ahí Roto uno Roto uno Roto ese güey prácticamente Crack, crack Conmigo, conmigo Otro equipo les llegó que Oh, tengo uno conmigo Marto Sí, 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 conmigo, conmigo Voy, voy, voy Casi noto que uno Ah, no, 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 no Ahí está, está crackeado, está crackeado Esto me da la brazo un güey Los otros dos aquí El corazón Es un decoy Ah, no, 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 no Está muerto Muerto, muerto ¿Estás bien, alien? Está cracke Sí, 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 estoy bien, estoy bien Ok, ok Ya los tengo aquí, ya los tengo aquí Me puede ir conmigo Ven conmigo, ven conmigo, alien Rompé a uno Trata de dar res Tengo muchela dorada Te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro Ya está ¿Vienen? Uno por derecha Me tengo que curar Yo también, necesito curarme Ocupa ayuda, eh Está casi roto No Los demás Cúreme, cúreme, cúreme Cúreme, cúreme Cúreme, cúreme Están aquí, están aquí Arriba Están curando, están curando Se murieron, se murieron Sí, 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 está bien Tengo otro termo Estamos bien Oh, la verga Tengo que ir para atrás No, ¿qué está pasando? Ahí viene, ya está aquí Ya está aquí Estoy por cobrar Dempry, pégale, pégale Mate uno, mate uno Mate uno, mate No Te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro No sé cuántos sean Ahí están de arriba Dempry Creo que... Eh, está arriba, está arriba Está aquí, está aquí justamente Está ahí Dempry Te cubro, te cubro Güey, cuánta más ¿Dónde va, mis cabrún? ¿Cuántas veces te pedí? Verga, güey, qué servo aquí Qué bueno, muchachos ¿Puedo jugar, papito River? La siguiente la juegas de una conmigo Otagüita River Berenjenamán entra al equipo, bros Llegaste tú, mamba Pueden banear al Dempry Se está jugando con la tula de fuera Por favor, bro Eh, bro, no sé cómo estamos vivos, eh, Chile No sé cómo carajos estamos vivos Gracias, André y Molina Se me amó Me daré un momento a curarme Y yo no sé, pero me ganó Sí, cabrón Estas trampas Se están haciendo streamer sniping dentro ahí El deepcrack también Solamente la pura jeta vas a dejar Te la rifaron, no manches Pero te dejaron nada Con esa ulti no te me escapabas Enti, papi Enti La sude, güey Tengo un 4, güey, ¿te cuántas llevas? Me reímos a alguien Y continuamos con todo Siete Siete kills al de ¿Cómo? De chilsilla, de chilsillo Con poder de De Cristo Dios Y cabrón Hoy se te mete el espíritu del Miguel Hidalgo ¿Nos están esperando o qué, güey? No, va a tocar ultiar, güey No sé, pero yo ya conozco al lane Para el ebrio Yo también, güey Me ha gustado, me ha gustado Toma, bats Te desconozco y te empieza a besar, güey ¿No te pasó? Uy, güey Fue el principio de todo Lo otro no lo puedo decir Porque es maniable No podemos ultiar de acá No los veo ya, Demprix Creo que pultear de aquí ¿Dónde estoy? Vente una Uy, lo bueno que había termos, güey Si no, yo Sí, sí, sí Hálate De una Alerta 5 Valkyrie en espera Lista para iniciar Encendiendo motor principal Hay uno a la altura Sí, full Ropísimos Muerto Te curo, te curo Recargando Recargando Voy a agarrar ángulo, eh Me tira nada Lo voy a pushar Se está yendo Voy a reivir de una Aline Ya se armó la macha aquí Bebo Bebo una, papá Vamos a dar el grito juntos Jálense, bro Hola, bro Si no me saludas No, no Traigo los calzones Que no uso Te mando un pinche beso en el yoyoto ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo con la PC Gamer? Ya jaló en él Ya jaló la PC Gamer ¡Qué rollo, mi Super Jesús! ¿Qué dice? Ese hombre de la vida galante Si te da un segundo, si el anillo está delante Si te da un segundo, ¿no? Mierda, toque Bueno, recuerden que se pueden unir Cada que terminan las partiditas, señores Gente, frente Tiden, pre A la madre Tres de la locura Acá, acá, acá Hay gente también acá Aquí, aquí, aquí Está la horizon también ahí Otro tir El cir o nada Otro equipo me está dando, eh Ojo Uy, esa es zona 3 Juntaron todos aquí Sí, aguanto la zona Este enfrente Había gente también atrás Estaba en el headlitch o nada La Valkyria nada Buenísima La Valkyria nada Buenísima Hay uno enfrente Muerto Otro equipo viene de Tier Party El tiro va Me termino de fulear Y empiezo a meterlos Ya no tengo nada de balas pesadas Con pura bolsinha El cir casi roto Otro por derecha El cir, el cir roto Roto, roto Me acuerdo Está contigo El cir roto Está como a 30 de vida Llega otro equipo que Necesito usar este kit Fenix Recargando Hola, que es el ciño ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? ¿Va las pesadas? No, también lo ocupo También De energía, no tengo nada Uy, acá hay muchísima alijera ¿Sobres? ¿Puedo ir de una, papá? Estás cordialmente invictado a mi Cristiano Están poniendo aquí Aquí, arriba Nos abrió por izquierda Están enfrente Te jalas o que mi Cristiano Uy, estoy recargando Muerto, muerto Confirmada eliminación de todo el pelotón Solo quedamos nuestro pelotón y el suyo Recargando Me vas a dar la estadía en Monterrey No veo Sí, no veo Sí, es el ti Está roto el sir Manda otra nida ahí El sir a nada El sir se quedó súper mal Uy, yo también Dale, dale Uy, si tienes para subir Uy, el sir a nada No tengo granadas, una granada ahí atrás Uy, la Valkyria Uy, la Horizon ese, güey Hay nada Toma, alguien Están en nada ahí, güey No tiene una granada Tiro ¿Cuánto para tu ultima, alguien? Qué locura Sí Un pedo Uy, no, no, no Pues cero Más, me la van, clipeo Marta, Marta Vení, vení, vení Vení encima Ya está Sí Más, me la mato Qué buena, super amigos Qué buena, super amigos Qué buena, super amigos Toma Una de 4K Sois los campeones de Apex Vamos a darle, bro Subí una partida Hombre, mi aliento Besote bien plantado en el puro Yopli Faltas tú, Alda ¿Cuándo te unes, güey? Vamos a ver, todos nos están usando de saco, güey ¿Bruas? Esto es para Global Le van a decir eso al Imperial, bros Le van a decir eso al Imperial Aguantaba a mí la tuliza, eh Aguantaban con unos grandes, bros Uno se llevó Watson Otro se llevó Mirage, güey, imagínate Papitas, jálense, bros Están sin asignar ¿Quién quiere jugar, bros? Rivers, on task, güey El pinche Rivers Quedó de meterse al lobby, bros ¿Dónde está, güey? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el Rivers? ¿Dónde andas, cabrón? ¿Están esperando en el equipo? ¿Dónde andas? Ya le mandé mensajita al Rivers Rosales se jalan El Imperial es mi gato, güey Es dueño de todo, ¿no? Por algo ha de ser, güey ¿Cuántas partidas quedan? Unas tres, bros De chill No pude matarte ¿Quién eras, Fer? Eras el último equipo Ay, papi al hate Bros Hay mucha gente sin asignar Jálense a sus equipos respectivos Bueno, solamente queda un lugar Quien se una, bros Al equipo ese quien juega No sé cómo agregarme ayuda Solamente le pones encima Del equipo 8 Del equipo que esté libre Y le aprietas a la, bro Yo era el último equipo Eh, aguantaron Aguantaron macizo Pinche villaseñor, güey Aguantaron Tuvimos que sacar Al plomo pesado ahí, canijo Llegó el Crassiel, güey Pongan para cambiar El nombre del equipo Sabores ¿Qué dice mi King? Hoy se juego ¿Qué, minasario? ¿Dónde andas? No te veo, minasario Oye, refugio unos besotos ¿Quién quiere? Yo tengo todos los beletos ¿Qué ni para qué le haces, güey? Bebo, ¿dónde andas, güey? Te voy a esperar en nada, güey No, no te veo motivado, padre A ver Pues bueno Vamos a jalar ¿Dónde estás, Crassiel? No te veo, güey Ah, está en el equipo 17 El pinche Bebo, cabrón Va Así que te voy con el Bebonake Vamos a darle Eh, por cierto, bros Las leyendas Leyendas Val Newcastle Y Watson Ok, bros Ahí va la regla de esta partida Vamos a llevarnos Valkyria, Newcastle Watson Y nadie Se mata Hasta que diga 3 En el anillo Vale Las leyendas son Val Newcastle Y Watson Y que nadie se mate Hasta que diga 3 En el anillo, bros Hasta el anillo 3 Pórtense bien, viejos Me gustan algearlos Pero no porque se porten mal, bros Así que pórtense bien Por favor Nadie se mata Hasta el que queda 3 En el anillo 3 Reglas Reglas Valk Newcastle Y Watson Nadie se mata Hasta el anillo 3, güey Ok Hasta el anillo 3 O sea, hasta que cierre el 2 Y empiece el conteo del 3 No se puede matar nadie No 10 segundos 5 segundos Antes No Hasta que Hasta que diga 3 Ok Todos con Valk Newcastle Y Watson Ok ¿Listo? Vamos a darle Si te portas mal Castigo Si te portas bien Premio Tú dime Qué tanta ternura La quieres Fernando ¿Los puedo matar a besos? Si son de la nuca Si Todo el mundo Con rachos Blacks Se asoma a alguien Y desde Desde Me gusta como dice Voy el Dempre Y ya se hizo Regio Y 200 Ya bien Regio Sin agua Pero Regio Ah, no mames Me voy al Dempre Te metí un otro equipo A ti Te metí un otro equipo A ti ¿Dónde estoy, Juan? ¿Qué pasó? Me superé de mi hombre ¿Qué pasó? Perdón, Dempre ¿Qué? ¿Me movió? Una disculpa, Dempre ¿Qué disculpa, Dempre? Alien No entiendo Yo tampoco, güey No sé qué fue lo que pasó Ya vi, ya vi Alien me enamoró, güey Me has cambiado No es lo que parece, Dempre Ya estaba enojado con Dempre Te voy a dar chubín, güey Para que aprenda Quien no sé qué Vamos a ver ¿Quién manda la relación, pues? Aquí te espero, Godnurrea Y ahora es por invitarlo Entre me voy con el Imperial Gracias Oye, pinche Revers, güey ¿Qué pedo, cabrón? ¿Vas a hacer que te demanda O qué? Imperial, mis huevos Tú eres mi hombre, Revers Me avisas, güey A ver qué pedo Este es el equipo del DEN, creo El DEN, creo Están arriba Justamente arriba ¿Pueden venir para acá, mi Krasil? Para acá, mi Krasil Se tiró ¿Se tiró alguien? ¿Por dónde que no lo veo? Oh, ya lo vi Ok, aquí faltan dos más Uno se cayó ¿Te marca alguien por acá? Aquí, aquí está Uno, uno, uno ¡Era DEN, Freddy! ¡Ey, espérate! Hasta el anillo 3, güey Si es cierto No se pueden matar, güey Ah, pero no se me olvidó, güey Que lo revivan en la burger, güey Me paniqué Ah, ah, ah Ay, espérate Güey Era para recargarme un escudo, güey No, cabrosín Ay, güey, se me... No se disparen, bro No, no se pueden matar No se maten No se maten No se maten Oh, qué gole, reígas, güey Es que... Sí, sí, sí Es que están confundidos, güey Nos confundió safe Ay, cabrón Bros No se disparen Hubo una confusión No se disparen, bros No se disparen, no se disparen Acuérdense que hasta el anillo 3 Realmente se hayan confundido No pasa nada Vamos a darle otra Pero no se dispare nadie, ¿vale? Es una oportunidad, bros Es una oportunidad, señores Para que nadie se disparen No se disparen Perdónenme Fui yo ¿Eres tú, alien? Saul No, no pasa nada, papito Se confundieron Suele pasar, güey Suele pasar Hasta que encierre En la cruz Dos Empezó a tener Yo, yo aplí Al... Al... Al BV Había encontrado Un morado Valdevergue La verdad Terminé por eso Pero Si yo no tengo morado Nadie lo tiene Bros Una disculpa Hubo una confusión ahí Ya pasa el DEMPRI De nuestro equipo Lo voy a pasar Lo va a pasar Vamos a pasar Al DEMPRI, bros Acá Es que si no No va a poder Platicar con él, güey Tenía, güey, loot ¿Ya tenía Escrever o qué, Fabio? Eh, bro Se buggeó la lobby, cabrón DEMPRI Creo que se buggeó La fucking lobby, güey Ahí está, ahí está Ah, valió Ya está, ya está Ah, sí Ya lo Saco a uno Ahora ya Se me quedó El chilango, güey Ya está Listo Ya saben, bros Todo igual Anillo 3 Leyendas Pórtense bien, bros No la trollen como DEMPRI Por favor Eh, es que Qué verga estaba diciendo Güey No, no, no Estaba diciendo Dije, no mames Ese güey Sere DEMPRI, cabrón Y de repente Se me olvidó Que no teníamos que matarnos, güey Estaba pensando En cómo matarte Rápido Y de repente Te había hecho un meme El alien Y ya está Yo me quedé ahí quieto Porque es que me dejaron La La valquiria, güey Y yo a la verga Yo me quedé ahí Trabalo de la mochila Y me quedé ahí Voliéndolo de la mochila Y no la encontraba Y necesitas un escudo Para que se aliviane Sí, cuando de repente Me vas a limpiar Un poco la espalda La velocidad No es vida Solo hace que se te pase Ah, me movió Taba la chumbima Ah, pues para poder platicar Hermosa Controla la arena Ah, pues yo me sé Que no me iba a mover Bro, güey No me di ni cuenta Sí, Mako Me movió el de pro, güey Está con el Mako Dile al Mako Que la siguiente La jugamos con él Mako No te agüite La siguiente La jugamos contigo, Mako Ya saben, bros Quien se porte más Nalgadiza Así, pinche malo Así, güey Con agua, cabrón No lo sabes Pero de repente Me pide fotos ¿Es cierto Que le pides fotos Ven para ahí? Al Rodrigo ¿Dónde dice uno Que le pides fotos, güey? Vienen a robarnos loot Eh, bros Me voy a decir una regla Van a ver que nos robe loot Eh, bros Le robé el morado ¿Qué pedo, pinche Santi? ¿Cómo andas, papito? Saludos a todos, mi Asa ¿Cómo estás, bro? Ay, lo ¿Cómo se hace? Es que Pues Él quiere dar Su imagen de hombre recto, güey Pero recto Se pude con las fotos, Rodrigo Yo lo conozco, güey Aquí hay un subfusil Oye, sí, es cierto Eh, bros Tiran paro Un parote de compas Claro Ocupamos que vayan Bueno, ahorita les digo Para poner ese link Pero para entrar al Al desafío de Apex Que creo que no nos van a invitar Si no metemos presión, bros Ocupamos presionar Si no metemos presión No nos van a meter Los ocupamos de su De su apoyo Hoy más que nunca, señores Ahorita les voy a pasar el link Para que vayan y digan Por favor Metan a Demple y a Tepro Al desafío Porfa, metan a Demple y a Tepro Si no lo meten Vamos a boicotear Todo el desafío Vamos a hacer una marcha Al ángel de independencia Si no lo meten Les quitamos la luz Y le robamos su colchón Aquí hay un cerrojo Para escopeta Qué buena idea eso Si, ocupamos Que nos ayude A meter presión ¿Cómo que desafío? Sí, cabrón Últimamente tengo El seño húmedo De darle Carre a Auron ¿Te imaginas? No, quiero este equipo No, el Mariana Y el Luz Sí, cabrón Sí ¿Cuánto por un host? ¿Es neta que el DED Va a hacer un desafío de APEC? Sí, cabrón Y han mandado las invitaciones Pero como que no nos quieren dentro No sé por qué Ocupamos presionar, bros No Ay, se me había ido la red ¿Qué rollo me había él? Todo bien, papito ¿Tú cómo andas? ¡Eh! Muchas gracias Andrés Me dijo que yo era un grande Que... Que... ¡Bros! Vean el link Vean el link El link que mandó el Andrés Baneadísimo Gracias pinche Andrés Un besote de Yoyopo Eres tan grande Que no cabes en el desafío Lo siento Ahí está señores Ahí está el Twitter Ahí está el tweet Señores Si le pueden Ir Y decir Por favor Pueden meter a DEMPRI A TEPRO Y igual ya nos meten, ¿eh? Como dice el DEMPRI Para que no nos dejen fuera, bros ¿Por qué no se matan? Si, ve, mire Me hizo el daño Con tu escudo de mano ¿What? Yo aquí maté a uno El daño que traes Es el escudo de... ¡Eh! ¿Qué trae ese güey? ¿Qué trae este cabrón? ¿Qué pedo? No, no, este no es, este no es Se está portando bien Ni un caso No, no, no No, no No, no Se gastaron los escudos Esos como reas Sí, sí, sí Bros, no se maten No maten ¿Qué pedo? Tampoco disparen Por los escudos Ahorita van a tener Todo el tiempo del mundo Para matarse Mejor a... Ármense hasta Los perros dientes, bros Que no se les afloje La hormona No es hacer... No hagan daño No hagan nada Aguántela, aguántela Ahorita ya falta poco Para que se puedan matar No, no nos estamos matando Para que haya La mayor cantidad de equipos Para los finales de anillo Nada, dale Es una pinche nalgada, bros ¡No! ¡Me andan robando! Ah, me voy a robar esta Porque me robaron una Ladrón ¿Qué roba ladrón? Que la chupen A ver Esta de ahí va Vámonos, vámonos ¿Cómo se llama? Vamos anotando Los que están portando ¿Qué pedo me disparaste A mi compa también? ¡Ey! No, Fernando Literalmente le dispararon A Dempry Si eras el Newcastle Perdón Vi que eras pasivo Pensé que todo el equipo Había entrado en En el estado de anarquía, bros Pero al Dempry Le dispararon, cabrón Los dejamos vivir, eh Nomás era una advertencia ¿Cuál es el código? Oye, lo pongo Terminó esta partida Míral Un segundo Jurándome Es de mouse and keyboard El Dempry Güey, me mataron No mames ¿Quién te mató, güey? Ya mataron a Fernando ¿Quién te mató, Fernando? No tengo escuelito, chiquitos Están portando mal, bros Ya mataron a dos, güey Sí, cabrón Y se están matando A la derecha también ¿Dónde fue, Marlon? ¿Dónde fue para ir a matarlos, güey? No tiene el nombre De que lo mató ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? El Grut El Grut Se llama Grut Nah, pues con razón, güey ¿Y por dónde lo mataron? El pobre Marlon, güey No sé ¿Dónde fue? ¿Por dónde fue Marlon? ¿Hice nada de bien portado el Marlon o...? ¿O se lo merecía, güey? Ah, vamos a andar anotando a la gente que se porte mal, bros, eh Pues vamos a ir a robar el pinche colchón Entonces vamos a llenar De chiles a la costeña Por favor, échale ganas No es nada difícil Ahorita pueden matarse lo que quieran Ya va casi ese anillo 3 He dicho que casi es anillo 3 Eh, ya falta bien poquito para el anillo 3, eh Y hay gente aquí Tiene escuros chiquitos en PRI Pasé hasta al lado de su caja, allá atrás Ahora, Debrun No me di cuenta por andar diciéndole que se porten bien, güey Pero ¿cómo se los scrimis? Con un código que nos dan, Santi ¿Qué pedo me, Alejandro? Muy bien, papito ¿Tú cómo andas, bro? ¿Cómo andas, Alejandro? Pásenme su Twitter para spamearlo Soy arroba-tpro-baco-gg, bro ¿Cómo es tu Twitter, Dempri? Para que los spameen Ok, el de Dempri es arroba-dempri1 Y el mío arroba-tpro-baco-gg Ey, hay gente aquí Eh, va a tocar darle chumbimba a ellos 40 segundos para la anarquía No se mueve bien Graciel, ¿si puedes ponerle ulti acá, papá? 15 segundos para... 8, 5, 4, 3, 2, 1 ¿En cuánto llega a 3? ¿En cuánto llega a 3? Ya está Vamos por ellos, full Rotísimo, sí, güey Lo cancela, ¿what? Están enfrente los demás Otro equipo enfrente Voy a ver si de acá arriba Le puedo dar el chumbimba al expo enfrente No salió, se fue Desapareció a mi tren Nomás han matado 4 personas, güey Ellos están matando por todos lados Sí, vamos de una Vamos de una por ellos Maté una Valkyria Sí El castro también rotísimo Voy Falta el mamado No salió, se fue el vato No salió, se fue Es porque yo te quiero más, ángel ¿Qué pedo, papito? ¿Cómo andas? Dice, hola, yo estaba viendo a mi novia en stream Pero como no salió, tú sí, mejor te vine a ver Vean, bro, yo los quiero más de los que sus novia los quieren a ustedes Los quiero mucho Uy, sí, cierto Ven, ven, ven Muchas gracias, pinche Andrés, güey Te mamaste, pinche Andrés, güey Un chingo de gracias, cabrón, hijo ¿Qué pedo, rica? ¿Cómo andas, bro? 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 salió debajo de las fiestas, vamos a limpiar aca vamos a limpiar aca vamos a limpiar a estos caracoles vamos a limpiar a estos caracoles hay que salir enfrente hay que salir enfrente se murio se ha desmayado estoy bien curioso se muere por eso no, 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 no pudieron gente enfrente también dale si esta en la Watsun vamos aquí estoy recargas va tiene revendor este wey se cagana porque no se cagana toda esta revendor balas fuera, recargando los escudos ahora la mambilla, viene estona no tenemos una abajo Voy a arrancar el glitch La verga güey 13 teams ¿Cómo hay 13 teams aquí? Tiene que haber mucha gente al lado Me voy como cabriña de la montaña Viene uno por atrás Es el rey en el que está corriendo todavía Acá hay uno Lo tengo roto He muerto Se la pegue, se la pegue Lo rompí Gente de atrás Te curo, te curo Te pones un muro en cuarto Viene, viene, viene Tiene más No No Están llegando por todos lados No No Me dio un rifle de cargas Salieron, sí Es que salieron de la casita Hay 10 equipos todavía Es que hay una Watson Que está cubriendo todo Con el rifle de cargas Anda full farming Valió tu línea, bros Nos plantaron un 4 bien hecho ¿Quién se la lleva? 10 equipos todavía Eso es verdad, bros Eso es verdad Se han llevado pelos Abre por todos lados ¿Qué onda con el que anda depresivo? ¿Quién anda depresivo? ¿Y por qué? Se pusieron en 4 No castigo, no No castigo ¿Por qué no te calas a jugar, cabrón? Mi preocupación es que fue este Global Cell Sí, no sé Estamos por ver Bueno, sí sé No te lo puedo decir No es oficial Lo que le puedo decir Lo que le puedo decir es que Voy a competir con Dempra Con Dempra ahí es un 90% de probabilidades Que se está conmigo Me siento muy a gusto con él Tiene un montón de buenas cosas Compete con el Dempra Se van a venir buenos momentos Esperemos que sí Para que nos tengan un santo piso No me la veo Estoy en Ragnar No me la veo No, no Se están haciendo Jorniendo a diamantes No 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 sé si me la veo 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 Esconde la cabeza Dile que escondo la cabeza Hola ¿Cómo se trae esa unigrafía? Güey Me daba mucha risa Porque siempre traía Francisco Blanco de la Cora Dile que le manda un beso No yo play Algo típico de mí El pinche energy chilango Se la va a llevar Representando a todo el estado de México Se anda rifando el chilango Güey Nunca pensé que iba a haber Un energy de apodaca Cabrón Quería ir al ¿Hay espacio para uno? Siempre hay espacio Te invitan Invitado Está así Bros No ocupan invitación Siempre están invitados Jálense las pinches Escribiendo la bandera Díse a mi amiga Que Netsis Que la perdones por matar Ah, pues bien Dile a tu amiga Que Ya es personal Ah, también no me acuerdo Que se termine ¿Verdad? Dile que esto es personal No me puedo meter Hasta que se termine ¿Verdad? Yo perdono Pero no olvido Laisy Coméntale Por favor Que se prepare Yo perdono Pero no olvido ¿Quién fue la? La Watshunders Le he cargado Esta amiga Laisy Y si completas Todo el gameplay Serías parte de mis minutos Sería la que quede Como serie Independientemente Ese tema Está por verse Porque tenemos que Platicar con nuestro tercero Cabrón Pero desde que temporada Juegas Desde La primera semana 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 Es el Dempre que ya va a dar el grito Está preparando para dar el grito Toros Ese güey trae chapi ¡Eh! ¡Sí es cierto! ¡Qué pelo con el chilango! Hasta apenas agarré el pelo ¡Eh! ¡Chilango! ¡No mames! Bueno, no No creo La verdad Y va a haber grupos Y un montón de cosas No, pues Pero hay mucha gente Está cabrón Y tendremos que irnos en metro Una partida penalizado Chilango Por traer al pinche chapi Monta el chilango Se llevó su win Pero también se va a llevar Su penalizada O sea, bueno Sí hay Pero va a haber mucha gente Energy chilango Pero ya empezó a llover Y se ve que va a llover Con razón algo Se me hace ya raro ahí Güey A ver, ya me puedo meter Ya me metí No cuenta la Wimbros Ságanse en todos Ey, no me deja mover a casi Ya tiene el tercero Está por verse Hoy lo vamos a platicar Hoy lo vamos a platicar con él No sé si se vaya a hacer con él Pero es alguien que ustedes conocen Esteban, vamos a jugar las clasificatorias Es alguien que ustedes conocen Es alguien con el que ya he jugado Y creo que si logramos tener Un buen entrenamiento Y si logramos hacer las cosas ching No se hace, güey El chilango está usando habilidades, güey Ojo, ya finalizamos Ah, qué... Ay, los voy a asignar Porque ellos nunca se asignan Ah, no, ya está lleno What? Se asignaron todos súper rápido Ah, dile... Dile que... Bueno, que se prepare para esta partida Muchas gracias, mi Nazario Muchas gracias, mi Nazario Muchas gracias por la cien Estrellota, Nazario Oje, no, 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 pinche... Ah... Ah... Idee fue hermoso Hacia el chile, güey Buenas, tu casa cabrón Te voy a plantar un perro Besote la nuca Yo pensé que gruto Con mucho cariño, güey Te lo voy a plantar ¡Gracias! Está en chingón Gracias Esa gracia De Taplik Al 20, ¿dónde está el de Taplik? El Chilango se ha penalizado una partida Chilango No se puede llevar a Chapi papito Les dije que A ver bro, no me gusta expulsarlos Y me gusta penalizarlos Pero si no los penalizo Y también, ¿quién era el Revenant, güey? ¿Quién era el Revenant? ¿Quién traía el Revenant, Mamba? Era de tu equipo, ¿no? Pásame el nombre, Mamba, si puedes Tu tercero será yo, Jamie Te dije que no dejaras nada, Ángel Qué malo eres para guardar secretos, cabrón Me caiga madre ¿Dipro? 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 Ya estoy en el sitio ¿Usted sacó al Chilango? ¿Qué hizo? Dijo que no estaba usando habilidades Es que me estaban exigiendo en la cabeza En el chat Ah, fue por voto público Voto público Fue funada pública Trae a Chapi y dijeron Es que tú dijiste que eras buena onda Pero ibas a dejar de ser buena onda Para que respetara la regla Sí, es cierto, güey Bueno, pues Hay que sacar sangre, güey Para que se aprenda ¿Cuáles son las reglas? Vaya y tírele Vaya y tírele mierda A ver, aquí te espero, Chilango Si quieres venir y platicar Y nos pegamos una vergüiza O lo que quieras No, vaya, tírele mierda No, platicarla Tírele mierda Si quieres venir a tirarme mierda Aquí nos vemos Y nos pegamos una vergüiza Y Chilango No hay pedo, güey De todos modos, pues Yo creo que sí Tan más resentido de compas, güey Te quiero, güey Ok, esto es con la regla De juego 3 Normal, pero mismas leyendas Normal, pero Mismas leyendas Eh, ve a participar El desafío de Apex en Twitter A ver, déjame ver Cómo está ese tema, güey Uy, me llegó un mensaje Ya te la creo Me siento Sí Que pague No, güey Bro, se echen un parote Que debes Que estoy retrasado Que se pague el plan Antes de iniciar Que les pague Hay que decirles Que nos echen paro, güey Para que se acuerden de nosotros Ven, pri Sí, muchachos Yo ya puse el link Yo también Pero ya Ya lo están poniendo Ya, ya están allá Deppree tiene que estar Si te no en cuenta Dice Inviten a Dempra Y está listo para ¡Bros! Por favor Por favor, por favor Esto es un pinche parote Acá de panas, bros Un pinche parote de panas Vayan, bros Bueno, al Twitter Ahí les dejo el link De la publicación Y pongan que nos inviten A Dempra y Amibros Por favor Queremos participaros En esta actividad Recreativa con streamers Que no se drogan Y que no toman ¿Y eso qué? ¿Cómo funciona? Bueno, según uno lo que sé Y queremos estar presentes Representando a Jalisco Muchas gracias Andrés Muchas gracias Andrés A ver, bros A todos los que nos inviten También Si me invitan Yo feliz Al de Minecraft A ver, y yo ni Twitter Ni tengo ni foto Muchas gracias Nada más te sigo Por sus recomendaciones Y por ser buena gente conmigo Yo los quiero mucho Una foto encuerada Vamos a ver Lo que están poniendo aquí Vamos a hacer presión social, bros ¿Qué? Por favor Vamos a hacer presión social ¿Cuáles son las reglas? Acabo de entrar al stream Todos se dan Newcastle, Valkyria Y la Whats, hombros Y nada más No hay otra regla ahorita A ver Seguí mi Sergio Por favor, por favor Aquí el tweet ¿Cómo verga se le da like? Vayan al enlace Que está en la descripción, bros En el comentario fijado Del Andrés Aquí es donde te están etiquetando ¿Por qué sacan a mi compa? ¿Quién es tu compa, Cristian? Era el chilango Era el chilango Ya dijimos de por qué Si no tengo Newcastle Ponte Guillielan ¿Todo listo? Vamos a darle, bros No, no me apoyes No me apoyes Es que no sé cómo se le hace Pálate ¿A dónde piso Fabi? ¿Vas a invitar a las banqueteras O qué, güey? Es que no le No, yo no le entiendo Vamos a darle Vamos a darle Muchachos, vayan ahí Les deje el link Apóyenme, por favor Esta partida Pueden ir a matarse De una Si andan agresivos Bueno Pueden venir a desquitarse Sus traumas de la infancia Bros Aquí con todos No se pongan por nada Ustedes sean libres De matar a quien sea Desde el momento seguro ¿Vale? Esta partida es para que practiquen El contesteo Y para que se pongan Michiludos Sí, pero ahora ya Se mata desde el principio Saquen el pozole Entonces, mismas leyendas Se pueden dar Espumita Si no más vas a venir a antojar Te voy a pedir De la manera más atenta Que no nos desantojando Espumita Mismas Mismas reglas Mismas leyendas Pero pueden matarse ¿Qué leyenda me llevo? Watson, Watson No sacases al rábano No me enteremos Perdón Fer, ¿de quién era? Te comunico las cosas De dentro Ay, no me escuchas No le escuchas No le escuchas Ay, no le escuchas Ah, no, no, no Yo fui súper fuerte Se nos baila el humano El internet Indy amor Ok ¿Me recuerdas, Mamba, por favor? Igual Espero se porten bien Esta pinche partida Se emitieron todos los dos ¿Por qué? Los bots Porque son dos en su team y yo Parece que son Amor ¿Por qué no puse una foto? Bueno, mándame una foto De tu banda Aquí no van a andar de calientes A ver, ¿y cómo era El costo? ¿A la tercera? Pues bueno, Rea los escuchó dobles No entendía ni verga Ya los murtillos del juego Desde el inicio, sí No, no tenemos tríjars No, pero acuérdeme Porque luego la acabo ¿Y si yo quiero qué? Confirmo con Dempry Pero soy Armin Puñeta Te esconde el colchón Te esconde el colchón Se van astruleando Lo va a revender a Ferro Viejo Yo digo que le llamas a Ferro Viejo Y le des el colchón De ser a Jamie Para que aprenda A no trulear Atención El colchón vomitao Es que el perro se vomitó en la cama ¿En el qué? ¿Cómo se llama su gato? Zabalito Sí, Zabalito Es super buen pedo Es que los gatos tienen fama de ser muy mamones No Sí, pero no Es top Zabalito top Zabalito es humilde ¿Qué? ¿Se cayó el alien? ¿Cómo se cae al alien? ¿Cómo te caíste, güey? Ey, este cudo era mío, amor Solo que no lo alcancé a agarrar No tengo nada de miras No tienen una para el Q7 Eh, bichas alien Está guapísimo, güey, ¿qué hablas? Están frente aquí enfrente Ponte un aval Muchas gracias, Ángel Se aprecia un resto, papito Te invito, Toge Te prometo a un loco Porque mi compañero no fue No, pero ese puede matar Y ese puede matar, Fer Bueno, para ver A ver, sí, se puede matar Está roto, los dos Uy, mira por tres Bro, un vato que se llama cáncer Me mató ¿Eso está permitido matarse una vez? Sí, esta partida sí se puede De una vez, papito Te mató el cáncer, güey No mames Uy, Dios mío Echemos un vistazo a este cuadrante No, joder, eso murió a mí Veo un bot de carga Descansen para su lenzo Tengo un enemigo No se quiere ir A la verga, que fullt Tengo un fullt de equipo conmigo, eh Tengo un equipo conmigo Muchachos Ay, ¿por qué? Ay, vamos, madre Hay un enemigo Los tengo hecho Un poquito de pomadito Abajo La Valkyria es la última en pasar Marta, Marta Ahí está el cáncer Acá hay un cabrón Aquí delante hay un enemigo Ahí atrás A las desplegadas ¿Quién está en tiro? Te lo chingas, Moon No Ah, el que me pediste Porque te lo trajera desde China Pero a jugar Warzone No, por eso te vas a cambiar Oye, sí es cierto que A ti no te han dicho Acerca de las Stripes Que utilizan en Warzone Se rumorea que Hay muchísima gente O inclusive ProPlayers Utilizan Stripes Es muy normal eso ¿Quién sabe usted es banda? Ah, hay un T-Cheat De Estrepa Están craftando abajo ¿Roto? Anda muy mal este castle Pero acabo con el cáncer Es un héroe Me van a asesinar Me van a asesinar Yo me compré uno Pero ¿Por qué no funciona todo? ¿Por qué te sigo quejándote? Cayeron unos Allá atrás Voy para acá No, me pe... Ah, se quedó un tiro Me quiere rematar Se quedó un tiro Se me quedó Ey, ¿por qué son esas leyendas de mierda? Pero no tenías el muro de Empree Para subir No, no lo tengo No Literalmente se me quedó A cinco de vida Se alcanzó a curar No importa Yo confío en la pareja gamer Yo confío en los compares Tengo miedo Vamos a subir por Empree Pero están los tres full No es increíble Ah, nombre Está mejor No voy a buscar Sigue No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo ¡Qué hombre! pages Madre He conquered ¡No! hatte ¡Noooo! Le tocó una tremita ¡Era el pinche Bebunai! ¡Era el Bebunai! Quisiera una novia para jugar como ellos, ahorita entraré y te vas a chillar Hombre perrito, llevas más de 28 horas diciendo eso ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Pinche Bebunai! ¿Para qué sube? Ustedes que son de Monterrey vayan a robar el colchón, ese pinche Bebunai ¡Ya tenemos agua en Monterrey! ¿A poco ya volvió el agua en Monterrey? Sí, ya volvió, sí, ya volvió y ya nos hemos cortado el agua Mamba Pensé que éramos amigos, mamba Pensé que éramos amigos Ya vi que no No hay amigos, solamente conocidos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pidió una sincera disculpa Pero... Ya me tocaba ¡No te perdonan! ¡No te perdonan! ¡No, ja, ja, ja! Por eso se quedan sin agua Por no perdonar a la gente Por eso se llegan los temblores, Monterrey Por no... Por no respetar la partida ¡Qué pedo, mi Jorgelis! ¿Cómo andas, Drosky? No sé, la verdad no sé si en Guadalajara hay temblor No, bueno... ¿Temblores de qué? ¿Temblores de qué? ¿Exactamente de qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sismos! ¡Sismos, mano! ¡Sismos! Al Bro solo le temblan las piernas cuando yo voy El temblores... Nomás lo que les provoque a tu hombre cuando vino, Moon Pero... Otros temblores nada ¡No! ¡No! ¡Esté a tres! ¡Temblor! ¡La verga! Como le temblaron las nalgas al de Bro ¡Ay, qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! WTF, Manny? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pues qué se imaginó? ¡Pues cuando estábamos bailando! ¡Qué pedo contigo, Moon! ¡Chécate! ¡Así cuando hacemos el circulio! ¡Exacto! ¡Uno le tiembla todo ahí! El perre intenso ¡Ay, los blancos! ¡Le tiembla uno todo! ¡Pues uno no es beat, no! Yo me difase primero yo a compartir casito ¡Chécaras cien! Le tiembla las nalgas al de Bro ¡Si no temblan las nalgas no es perro bueno, wey! Hay que hacer que temblan las nalgas ¡Si no, no es perrero del bueno! ¡Si! ¡Si! ¡¿Quién te manda? ¡Hazte pro player, wey! ¡Abandona tu trabajo! ¡Díjate a jugar, cabrón! ¡Claro! ¡No vas a ganar ni verga, wey! ¡Pero dices que supuestamente es tu trabajo! ¡Exacto! O sea... Tal vez dinero no, pero... Te ganaste un torneo de cien dólares al día Te vas a ganar... Unas enfermedades mentales, un estrés, una ansiedad ¡Si! Y desnutrido porque no va a tener ni para comer ¡No, no, no! Desnutrición también Pero la importancia es salud ¿Qué andas diciendo, Fanny? ¡Trabajar! ¿De qué te... ¿Qué te pasa, Fanny? ¿Vas a chillarte, bro? ¿A poco así, perrito? El conocimiento... ¡Joder! A mí se me hace que andas de alucine, vieja A mí se me hace que andas de alucine, vieja ¿Qué dice el chadro? Lo que debería estar haciendo Sara Yulega Les caen bien o se alucine Están mis clips de mañana, ¿ya está? ¡Eh, eh! Estoy sacando clips Yo soy la que saca los clips ¡Qué gordo el pinche perrito! Yo soy la mente maestra De mí no van a andar hablando Mira, Fanny No quiero empezar a discutir contigo, vieja Ahorita se me corre una pendejada ¿Qué te pasa, Fanny? ¿Qué te pasa, Fanny? ¿Cuál es el problema? Para editar el de los cadáveres enterrados vivos Sí, ese está muy bueno ¿Quieres que...? Ay, como te dije, está muy bueno para editar También el... Te reporta tu crono, Fanny No sé... Ay, ¿sabes a qué me recordó? Cuando iba con mi trampita Cuando no le di con la ulti Es que se me desconectó el... Güey, de chill Es pobita pura de chill ¡Cállate! ¡También! Yo me subo más, güey Cuando me acordé que tenía G7, créselo A mí también me pasa eso Más tratado hacia de ti, güey Que estaba enfrente Matrullé, manito Está acá teniendo chichi Está haciendo frío, todo güey Me va a dar una pulmonía Me va a dar una gripa, güey Está chiquito para pedir esas cosas, todo güey Voy a tener que hablar con tu mamá, todo güey ¡Ey! Este... Calvito dijo que si yo lo mataba me daba... Daba mil esfuerzos Pero... ¿Por qué no juegas, Fanny? Bro, recuerden que partida a partida se pueden meter ¿Por qué no juegan? Jálense a tu garbana Esto es para... Y por ustedes Ay, lol ¡Hola, Rafa! Ya te había saludado, papito ¿Por qué no me has saludado tú a mí, Rafa? Hace rato me preguntaste que por qué no hemos podido matar ¿Qué contesté? Ya no supo de nada de ti, mi Rafa ¡Vamos, caballo! ¿Cómo estás? ¿Cómo está la patrona? ¿Cómo andas tú, mi Rafa? ¡Oxigenotismo! Saludate a los dos, bro La pareja trae hard de lata, bro La pareja trae hard de lata, bro En ese año se hace lo grande Si, choguero, ya Si, choguero, ya Ya puedes... Comerte tu chocotina y tu chocotina No se ponen las partidas esas y se llenan bien rápido Pero... Se llenan rápido las primeras partidas, bro Pero no se... O sea, no se agüiten Tarde que temprano y falta gente ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! Si, choguero, no puedo entrar luego luego Es simplemente que tengan... ¡Vamos, vayas! Eh... Hay unas... Tres, cuatro partidas de espera, tal vez ¿Sabes qué me da ansiedad? Que rompo las vallas con la piscina ¿Te visitaron los suegros? A Rafa ¿Te visitaron los de Coppel? Si A ti también, Rafa ¿A quién fue el que te visitó? ¿A quién fue el que te visitó? Perdón, güera Watson Tenía que rodear para subir No hay pedo, bebo Yo digo que es culpa del bebo Por estar tan hermoso Aparte estoy bien body Me dio el humo en la cabeza Amor, ahorita le tomas foto a tu... A tu vanya Y me lo pandas ¿Tú crees de migraña, Fanny? Pues porque... Está triste, bro El tema de la migraña ¿Qué tiene a un siligo? ¿Qué tiene a un siligo? No, tengo un tío que... Me ha platicado ¿Cómo? Que tiene que andar tomando la parma así ¡Ah, qué insisto! Y todo por al menos Y que las woman el apoyo, mamen Creo que ese es el problema Que no invito Con la cabeza No, o sea, cinco días. Tienes 16 pa' ningún momento. Ay, pobrecito, capaz. Con más razón, a los 16 años uno se deschaveta uno. A los 16 años uno se deschaveta. Recuerdo que la temporada de secundaria, cuando yo tenía unos 16, 17 años, había gente que... Ah, estaba loquita para esa... Compañeros más que se las... Que se las trompan bien, Rector. Pero así, vale madridistas, cabrón. Esta es la secundaria. Esta es la secundaria. Ya ven a Monterrey, perro, el otro mes cumplo años. Seguí en el Bebufez. Bebufez 2022. ¿Cuál es el programa de actividades, Bebufez? ¿Cuál es el programa de actividades que va a haber para Bebufez? Estudio de genere. Me interesa. Eh, bebo muchas felicidades. Me gustaría ir a Monterrey, pero... Eh... Al chile no hay con quién. Está muy caro ir a Monterrey, caro. Ojalá algún día, bro. Ojalá algún día pueda volver a esas tierras... Regias. Me pusieron una advertencia... Me gustó mucho Monterrey. En mi... Lo único que no me gustó es que está carísimo, cabrón. Ah, literalmente... Sí, me pusieron una advertencia. Es... Bueno, es que en mi pueblito... Con 100 pesos al día sobrevives, güey. El Monterrey es apenas pa'l cambio, ¿eh? Ya se tiene hack. Es lo que ando bien, ¿no, eh? Creo que el oxígeno... Ya, ya le crucé. Eh... Trae el dedo rápido. Pues oye, no me dejan publicar una foto. Vende un riñón de ahí sale pa... Si me funcionara, güey, tal vez. Fija el ca... Fija en el código. Trae un fijado... Lo del Twitter para que apoyen, hombre. ¿Qué apareces? Mi... Mi Rafita. Trae un comentario fijado del Andrés. Para que apoyen con el Twitter. Para que le metan al desafío ahí de chido. No puedo meterme a chidmear a veces, pero... Ahí detrás. Yo no sé ni cómo se le hace, mamá. A ver si se arma, güey. Que va a estar muy buena esa... Esa valla. Pues porque no sale... ¡El código se los paso! Ay, muchas gracias, pinche graciel, güey. Pues pinche... ¡Proni, habla! Y yo ni sabía, yo ni sabía. ¡Yo ni sabía! A ver si tienen el código disponible. Espera suena. Todos los pueden imitar a cualquiera. O cuatro. ¿Es neta Togge o es mamada? No tengo que ganar. Hazme mod. Ganas nomás en jautas, güey. Si no te hago mod, te voy a hacer mi equipo de ramp, graciel. Otra vez me gustó jugar contigo con el equipo. ¡Graciel! Es un hecho que los dos... Oye, son muy buenos, chavos. Yo veo mucho potencial en su equipo. Ustedes... Son uno de los tres, cuatro equipos que veo. Que tienen un potencial... ...y un cabrón para romperlo. El otro equipo es el equipo del Merce. Y del Memo, que también siento que si le aplican, la van a romper. Y hay otros dos, tres equipos que ando por ahí viendo que tienen mucho potencial. ¡Oye! ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Viste bien, debo? Ahorita hablando, hablando de eso. ¡Gracias! Me pude cuidar en problema. Pero para qué, para la prepa, fan. ¡Nego! Me fui un perro, pregaste el cabrón. Bienvenido a pelas cala, culero. Podrías ponerle a celedines a escoger, así puede ser más variado. La siguiente partida va a ser líder, en ese. ¿Vale? Para que se estén seguidos. Ya hemos practicado unas cuantas, cuatro partiditas. La siguiente que sea variado. Lo que ustedes me gustan llevar para practicar. ¡Tryhards! ¡Ey! El Dayman, inviten a Dempry que entre Dempry. Eso, muchachos. Gracias, en serio, por el apoyo a todos los que están yendo a la publicación. Es palabra emotiva, pero Ocupa no tiene tiempo. Si nos invitan, muchachos. ¿Por qué no tiene tiempo, cabrón? No me digas eso. Estás por la universidad. Gracias, gracias por el apoyo. Duro, libre. Unos cracks. Va a ser libre, mi Fabio. Para ustedes, papito. En cortina, en cortina. Desde hace dos meses y ni han visto mejor. ¡Uh! ¡Dos meses! ¡Dos meses! ¡Dos meses estaba en la cárcel! Estás perro, pinche Francisco. Así te quiero ver siempre. Pues eso te lo ayudo. ¿Eh? ¿La siguiente libre o qué, güey? La verga, no. Porque esa... Y me piro vampiro casi casi, güey. No le sabe. Hay que dar el grito, Dani. Le voy a dar sentones el de peor. Eh, tú me enseñaste. Pero está yo bien. Ah, bueno. ¿Qué grito? ¡Oye! ¡Oye! Por eso no le enseñan lo que no son. ¡Oye! Le enseñé a gritar así en Guadalajara a tu hombre, Moon. ¿Qué vas a hacer al respecto? Te voy a partir tu madre. Eh, Moon me está amaneciendo públicamente, bro. Si me llega a pasar cualquier cosa, ya saben quién fue. Eh, yo lo escuché, yo lo escuché. Si me pasa algo, fue Daniela Marroquín, bro. Y no me arrepiento. Es advertencia, es amenaza. Y me van. Siempre y cuando salga de lo que sea que me deje Dani, es el hospital o la morgue. Vamos a ser juntos libres. Te va a venir a jalar las patas todas las noches. No solo las patas, eh. También el pelo, también el pelo. No sabemos de qué. Vamos a sacar los piojos. Lo quiero dejar pelón. ¿El pelo de dónde? El greñudito. Ganamos. No, voy a chupar como mango. ¿Qué, villaseñor? Es el equipo que ganó el anterior, güey. Ey, puedes elegir cualquiera, ¿sabes, DJ? Te voy a, güey, ¿por qué no me hiciste con tiempo? No, no recuerdo, padre. ¿Qué pedo, pinche Dayman? ¿Cuál disque, güey? Totalmente. ¿Qué pedo, pinche Dayman? ¿De qué era? ¿Cómo andas, güey? Se me olvida. Se me olvida. Se me olvida. Apidramos la casa del temple. Pues que no se te olvide. También es mi casa, ¿todé de qué hablas, güey? Cinco segundos antes de que se quede. Ey, ey, pinche villaseñor, güey. Así es que los quiero a esto, papá. Vamos. Ni me gusta esta chingadera, ni sé cómo sos. Vámonos. No hay de que aprendes aburrida. No, sin querer. No. Yo quiero correr. Sí, claro. Claro, claro. ¿Cómo es? Matarse. Como quieran jugar, Lamifer. Son libres. Uy. Vi algo. Que me quiere hurtar. No. Es una ladrona, amor. Yo la gasto primero. Ay, miranda. Aprendió de ti. Las malas mañas, Mpri. Que bien las enseñado. Ya le sepo, mano. Le sepo. Lastima que no sepa poner cuidado, güey. ¿Aquí hay que... Se distrae. Huele a Ovo. Atención. Primera sangre. ¿Cómo que huele a Ovo, Ángel? Primera sangre es... ¿A Ovo? Ajá. Ay, ¿A qué hora regresa, güey? Para lo del sujeto, güey. Ah, para cuando llegue el sujeto ya va a estar yo, güey. Ahí, después del game. El impostor. De su gym. O sea... O sea... El sujeto... Ah, nuestras doces. El sujeto me jocé a las... O sea, esas son nuestras doce, güey. Acuérdate que son sus diez. Me jocé a nuestras diez. Pero... No... Por eso. Pero cuando regresara, ¿no? Cuando regresara a las doces. Cuando regrese, güey. Vamos a hablar con él. El sujeto es el Mariana. Bueno, cuando regrese, entonces... Sí, es que ya nos invitó al desafío. Vamos a hacer... De pro el Mariana y yo en el equipo. Vamos a hacer... El mejor trío de lata, bro. Minita es el coach. Yo pagaría por no ver eso, mano. No, no, no. No, no, no. Muy fan de mi Instagram. Muy... ¿Sí? Demasiado. Sí, madre. Le sabe. Le sabe mucho. Mira, está Fyperfum. Lo que hacemos es que empiezo el Let's Affy. Aquí hay un Evo Escudo. Nivel 2. Ahorita va a llegar y te va a matar Ibai. ¿Qué me haría? ¿Qué me haría? Exploremos por aquí. Por un saludo del Misa. Chiquito. ¡Qué pedo! ¡No mames! Ya valió madre, bros. Bueno, salto. Ahora sí que tienen nada. Misa. Voy a poner... Misa, si me mandas un saludo a mi novia, me da chiquito. La verga. Consigan un cuarto, cabrones. ¿Qué pedo? ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! No sé si vivimos juntos con nosotros. No, no vieron. ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Aquí hay un... ¡Hola, bros! ¡Hola, bros! ¡Como que sentí bien raro! ¡Sentí bien raro! ¡Ja, ja! Enfrenta Aquí, mano, ahí, ahí Ah, ¿por qué no llega el fotógrafo? ¿Rompe una brain? Tiene blanco ¡Dempry! ¿Dónde estás, monorrea? ¿Es para hoy, papi? Recargando mis escudos ¡No! ¡Ya te van a meter en mi cámara! ¡Moder! ¡Córrele! ¿No confías en tu socio, mon, o qué? ¡Este es Edge! ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Ya está el otro conorrea! ¡No! ¡Es que no tengo cargador! ¡Tuviera un cargador, estaría Melo! ¿No está el conorrea? ¡Claro! Estaba buscando algo Pero te salieron full ¡No estamos solos! ¡Mierda aquí! ¡He quebrado el escudo de uno de los muertos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiene blanco! ¡Tiene blanco! ¡Uh, lo vendieron! ¡Muy sabroso, mira! Ok, están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Casi que rota Yo subo con grapo en la capa a la orilla ¿Tienes Sibley? Sí, sí, sí ¡No se cayó! No, 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 sigue ahí Póngale así ¡No, no! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Ya, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No! 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 ¿Quieres una mía? ¿Por qué? Oh pavo Ese es mi gente el número uno Loja el cabrón Déjate al fornay hijo Dice ¿De qué hablas perrito? Tú nos ibas a sentir para allá de nosotros Yo lo vi Es cierto Se manda a mi socia Y a mi hombre Algo bien ¿What the fuck se bulla? ¿Qué ve? Esas trampas de caustica y que No critiques trampas ajenas ¿Sosios? Sí, socios porque... ¿A los mozos? ¿Cómo? ¿Mochos? ¿Mochos? ¿Un mozo qué es güey? ¿Alguien que lo engañan? El otro El mozo está ahí persona El mozo La moza y el mozo La verga No entiendo ni un pito güey La hermosa eres tú La otra Dispara... Acabo de reventar Recibiendo daños Amigos Ya... ¡Me disparan! ¡Hola! Tienes que siente ese equipo Me curo ¡Sí! ¡Ah, mam! ¡Muchos enemigos aquí! ¡Espепodirán! ¡Muchos enemigos aquí mismo! ¡Nos niños se mueven! ¡Se han dado! el caso la caga la alcanza por nada la pandilla de la Watson que falta? eliminando al ultimo un cabrón ay dios mio que sabrosolute Que sabrosa luz. Ay, yo tambien me voy a hacer la vida, mano. Cuanto llevan juntos ustedes dos? Muchiingo, mano. Dos semanas, no? Nos conocimos allí, hermano. Se conocieron en Las Vegas. Tienes que llevar al Starbucks para acordarte del nombre de Moon. Ya se. Y se la voy a llevar como mamá, como al Imperial. Ese juego de cibercafe esta bueno, wey? No se, hoy yo me desperté, estoy sin grindeo, quince horas. Y soy tu esposa. Hola, vergui, quien eres tío? Estoy volando acá solita, no quiero contestar. Están probándose como es jugando libre. Están buscando libre mi Rodri. Ay, gracias tío, vamos por el apoyo. Mire, el mozo es el amante, el cacho. El cacho. No. Los mozos se le dicen a los sirvientes. Si, acá en México a los mozos. Ala. Mira. Si, los mozos me sirven. Gente arriba. Yo soy tu mozo de Empree. Me gusta, me gusta. Me gusta. Acá escuché gente? Ah no. Aguantar con la voladora. Si, hay gente acá. Hay gente acá, no? No da nadie. Escuché un señor. Escucho gente muerta. Si, un señor Colón. Ah, era de Empree. Es un señor Colón. Un señor Colón. Sí, hay un señor Colón. No estáis la Roja. Ahí estáis la Roja. A ver, a ver, a ver, a ver. Pidós, 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 pidós. ¿Contra el Rush? ¿Estamos conmigo? Práximo a los dos El Abreid de nuevo A nada Marta El calor ¿El qué? ¡Ey! ¡Me lo robaste! ¡Me lo robaste! Pero tú me... Ibas a... Ibas a ver las estrellas y yo lo mataba Ah, entonces me tocan a mí también ¡Ey! ¡Mi parte! Yo lo pegué como doscientos Este me lo robó ¿Dónde está bien? Deberíamos ir por aquí Está bien criptonita, güey ¡Hola! Me aventaban hasta el perro Le pegué uno ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡Me están pegando de larga! ¡Tú fue el arma de ese vato! ¡No! ¡Me quitaste el pinche switch! ¡Den prín! ¡Tengo dos hechos caca aquí! ¡Tengo dos hechos caca aquí! ¡Buena, buena, buena! ¡Está llegando más gente, eh! Creo ¡Me robaste de mi queta, güey! ¡El pinche refresh! ¡No! ¡Están arriba! ¡Tienes jump pad! ¡Ocupo urgentemente una batería, güey! ¡Están andando de agua! ¡Buenísimo! ¡Está bien, está bien! ¡Bri, bri, bri, guuuuut! ¡Ahora sí, pa! ¡Ya estuvo suave! Como decía mi profe cuando se emputaba ¡Ya estuvo suave! ¡Está roto! ¡Vamos a la oreja! ¡Acá atrás de acá se lo vi! ¡Acá atrás se está el guibir! ¡Ah! 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 ¡Ahora uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me va a tripear con el arco, el cabrón! ¡Qué pedo con los hichos legolas! ¡A mí también, güey! ¡Andaba bien acelerada ahorita! ¿No más hay uno o qué? ¡Miau! ¿Dónde? ¿Qué no la veo? ¿Qué? ¡Ya estamos dentro de la niños! ¡Vay! ¡Recargando mis hichas! ¡No! 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 ¡Qué pedo ya! ¡Qué pedo, gallazo! ¿Cómo andas, gallo? ¿Todo bien o qué? ¡Voy a atacar! ¡Ah! ¡Acá atrás! ¡Uy! ¡Que me le metí nada! ¡No! ¡Por ayudarte me mató la hombra! ¡Vence el cáncer! ¡Amigo, me remato! ¡No! ¡No! ¡Recuperemos a nuestro amigo! ¡Solo quedamos tú y yo, amigo! ¡Falte por ayudarte con el FAL! ¡Mamadre! ¡Falte sobre it! ¡Ah! ¡El eliminó! ¡No te di nada! ¡El eliminó un ahí! ¡Perfecto! ¡Eliminamos al último miembro! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Ya un... ¡Solo quedamos! ¡Ganemos! ¡No se, güey! ¡La Valkyria! ¡No, no! ¡Ya matenlo! ¡Está ahí atrás! ¡En el Sibling! ¡Por aquí hay un rival! ¿Usted por quién se fue? ¿Por un equipo atrás, güey? ¡Mate tres güeyes allá atrás! ¿Por qué se murió Demprix? ¡Me mueres a un tiro literal! ¡Amagá! ¡Engranes! confiaba en el bebo yo también confía en el bebo yo también soy parte del team calvito sí, envíamelos y yo se los doy bro, le enseña que tiene el banner del chafi la que es el banner del fred, ¿qué es? calvito, no te preocupes, envíamelas eh, calvito, ya me debe como 60.000 estrellas de Empree y no tengo como alimentar a mi familia trabaje, man un apuños ¿un apuños pura granada o qué, güey? ¿quién eres tú, mi Hugo? ¿cuál es tu idea? ¿te le dedico, gallo? ¿un apuños y agranadas o qué he hecho? para cerrar con broche de oro ok, o sea solo habilidades no, te crees, yo tengo que irme, güey, es tarde te veo al ratillo, entonces ¿qué, ya se va? sí, sí, sí tengo que ir a darle grito te veo a las 12, güey yo te hago gritar me gusta dale, pues, entonces hagamos la última nosotros entonces a las DJs bueno, ¿qué hora es? va, los guachos a rato goodbye dale, chau chau, chau bros ya un bebé retiro los voy a dejar con Dempry, ¿vale? para que allá complete las scrims yo tengo que irme ahorita tengo que hacer algo con la patrona bros de ratito tengo que llegar a platitar con nuestro posible 3A para las global serie va a estar bueno, bros va a estar bueno dale, mi creación cuídense mucho, bros mi José Sergio viva México viva México City gallo un abrazote, gallo que viva México que viva los chiles serranos que viva las quesadillas con Doña Pancha que viva México, bros claro que sí un pinche besote tronado todos en el job play nos vemos a ratito, bros cuídense mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo